Cuando tú Tú me hablabas de amor Cuando yo Tenté en mi corazón Solo tú Tú me hacías soñar Eras tú Mi principio y final Raciones viajadas Y a veces también recuerdo Sonando en la radio En el cuarto de mi hermano Melancolía de nuestros padres Buscando así las cuentas perdidas Y los amigos que ya no volverán De amor en el cuarto de mi hermano Más cómodo Que hace que reconocer Tiempo malgastado Que no vuelve más Cuando dicen que eran mejores Entonces sí Yo les expondo que Lo bueno está ahora aquí Solo son Solo Solo son Solo son Desde hoy Pasiones lejanas La nostalgia me atrapará Con esa trampa de dulce para el corazón Cuando tú Cuando tú Tú me hablabas de amor Cuando yo Tenté en mi corazón Tenté en mi corazón Puede ser así Puede ser así Puede ser así Pero de momento no Solo son 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 Desde hoy Tu canción es lejana La nostalgia me atrapará Con esa trampa de dulce para el corazón Cuando tú Cuando tú Cuando tú Tú me hablabas de amor Cuando yo Te di mi corazón Solo tú Solo tú Tú me hacía soñar Eras tú Mi principio Mi principio Y final Pero tú Mi principio Tu me hablabas de amor Cuando yo Te di mi corazón Ah, ah, ah Gracias por ver el video.